Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cuatro alimentos que si se incluyen en la alimentación de forma regular, verdaderamente pueden ayudar a controlar la diabetes de forma completamente natural. Cuando de cómo bajar el azúcar en la sangre y mantener la diabetes bajo control se trata, expertos están de acuerdo en que si bien los medicamentos o remedios que se pudieran estar tomando desempeñan un gran papel para lograr ese objetivo, llevar una alimentación apropiada es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. En una alimentación apropiada para diabéticos hay ciertos alimentos que se consideran o buenos o malos según su valor nutricional y el lugar donde se encuentren en el índice glucémico, una escala utilizada para clasificar los alimentos por qué tanto o qué tan poco tiendan a causar fluctuaciones de azúcar en la sangre o según la cantidad de carbohidratos que contengan, ya que como es bien sabido, en el proceso de digestión el cuerpo descompone los carbohidratos en un tipo de azúcar llamado glucosa, por lo que comer demasiados alimentos altos en carbohidratos tiende a aumentar la cantidad de azúcar en la sangre. También es muy importante tener en cuenta que los alimentos con un alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas pueden complicar el control de la diabetes ya que los mismos pueden causar que se aumente de peso y mantener un peso saludable es crucial para reducir la resistencia a la insulina. De hecho, estudios han demostrado que perder solo del 5 al 10% del peso corporal puede ayudar a prevenir o retrasar la progresión de la diabetes tipo 2. Los alimentos que veremos a continuación no solo son apropiados para las personas con diabetes, sino que también pueden ayudar significativamente a mantener la condición bajo control al tiempo que pueden ayudar a bajar de peso y ofrecen muchos otros beneficios para la salud. Número 1, col rizada. De todas las verduras de hojas verdes que se pueden disfrutar en una alimentación apropiada para las personas con diabetes, la col rizada es la superestrella. Esta verdura no solo es rica en fibra y muy baja en carbohidratos, sodio y colesterol, sino que también es rica en una gran cantidad de nutrientes esenciales incluidas las vitaminas A, B6, C y K y es una buena fuente de ácido fólico, calcio, potasio y magnesio, además de tener una buena cantidad de flavonoides y otros compuestos antioxidantes. La fibra ralentiza la velocidad con que el azúcar pasa de los alimentos al torrente sanguíneo, por lo que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas y según la línea de la salud también ayuda a regular los niveles de insulina. Diferentes estudios sugieren que sus antioxidantes no solo ayudan a bajar el azúcar en la sangre, sino que también ayudan a prevenir el estrés oxidativo en pacientes diabéticos. Su contenido de potasio ayuda a bajar la presión arterial, reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y el riesgo de desarrollar cálculos biliares. La vitamina A que contiene fortalece la salud de los ojos y la vitamina K fortalece los huesos y entre otros beneficios, en conjunto, su contenido de fibra, potasio, vitamina C y vitamina B6 fortalecen al corazón y la salud cardiovascular en general. Número 2, avena. La avena contiene un tipo de fibra llamada beta glucano, un tipo de fibra soluble que no solamente tiene la capacidad de ralentizar la velocidad con que el azúcar pasa de los intestinos al torrente sanguíneo, sino que estudios han demostrado que también mejora la sensibilidad a la insulina, efectos que causan como resultado un mejor control y una menor cantidad de azúcar en la sangre. Número 3, salmón. El salmón es una fuente rica de importantes nutrientes, incluyendo proteínas, niacina y vitamina D, entre muchos otros. Según diferentes estudios, la vitamina D es muy importante para las personas diabéticas ya que los niveles bajos de la misma se han asociado con la diabetes tipo 2 y complicaciones que dicha condición puede causar. El salmón también es una buena fuente de ácidos grasos omega 3 que pueden ayudar a reducir la inflamación asociada con la resistencia a la insulina y de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, dichos ácidos grasos también pueden mejorar la salud del corazón, lo cual es especialmente importante para las personas con diabetes debido a que dicha condición aumenta el riesgo de padecer de enfermedades cardíacas. Y número 4, almendras. Las almendras son ricas en vitamina E y biotina, así como magnesio, riboflavina, fibra, hierro, proteínas y zinc, por lo que en realidad son muy beneficiosas para la mayoría de las personas, pero entre otras cosas, lo que las hace más apropiadas y beneficiosas para las personas con diabetes es que además de ser bajas en carbohidratos, diferentes estudios han comprobado que la fibra, el magnesio y otros compuestos encontrados en este alimento no solo ayudan a bajar el azúcar en la sangre, sino que también pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Algo a tener en cuenta es que las almendras son altas en caloría, por lo que se sugiere limitar su consumo diario a no más de 2 onzas o aproximadamente 45 almendras. Tan simple como pueda parecer, incluir estos alimentos en tu alimentación regular podría sorprenderte de lo mucho que pueden ayudarte a mantener la diabetes bajo control. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Gracias!